¿Sorpresiva? No, lo que fue sorpresivo era que todo el mundo, todos los medios nos empezaran a consultar, porque veíamos una visita de rutina que ya teníamos prevista, pero bueno, está bien, digamos, no fue sorpresa para nosotros, lo sorpresivo era que tuviera tanta trascendencia, ¿no? Bueno, no te tengo que retar otra vez, ¿no? Digo, vos venís de los medios, Carlos, estas cosas no pueden pasar desapercibidas, menos en enero, Pablo, por favor. En Casa de Rueda, ¿cómo es que dije el refrán? En Casa de Rueda, Cuchillo de Palo, el otello no tiene perdón, no tiene perdón, pero bueno. La verdad que sí, ni foto tenemos, ni registro fotográfico. ¡Claro! No, 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 pero tenés media sanción. No, no, por ahí nos hablan, bueno, y la poliria, la verdad que estamos tan, tan, este, consustanciados con los temas que estamos hablando que a veces se terminan las reuniones y decimos, chis, nadie sacó fotos. ¡Claro! No, no, ni siquiera eso, es decir, una foto para el después, después que los medios se enteren que estuvimos en, pero ni siquiera, has perdido el training periodístico. Sí, sí, ya de un poco la edad y un poco eso de periodista, mandato cumplido, ya he perdido las uñas de guitarrero. Bueno, te ponemos cinco amonestaciones y ahora te pedimos el informe. Reunión entonces con Gilberto Alegre, contanos por dónde pasaron los temas tratados. Bueno, seguimos en la continuidad de la agenda de Fuente Renovador, en este caso, lo estamos trabajando a nivel seccional y con la posibilidad de tener un diputado nacional que además no solo ocupa ese cargo, sino que es presidente de la Comisión de Agricultura, de la Cámara Baja, lo cual a nosotros nos da una llegada muy importante a nivel nacional. Hay que recordar además que Gilberto es uno de los referentes importantes que tiene este grupo, uno de los fundadores del Frente Renovador, a quien acompañamos en aquel momento. Así que hay una relación también personal. En este caso, nosotros estamos muy preocupados en el comienzo de año, de nuevo, una preocupación que nunca se ha terminado de ir con la cuestión hídrica. Avisoramos momentos complejos para los próximos meses para toda esta región. Hemos estado haciendo un recorrido con algunos referentes de la zona y nos están hablando de importantes ingresos de agua que se están dando desde el norte. Hay que decir que hay algunas canalizaciones clandestinas que también están derivando y acelerando la avenida del agua hacia aquí. Ha habido un montón de reuniones del comité de cuenca, la que Pehuajó no ha sido invitada a participar y eso también nos preocupa. No tenemos palabra oficial acerca de qué tipo de obra se está proyectando y cuál va a ser el orden en el cual se van a hacer esas obras, de manera que no perjudique lo menos posible a los distritos. Sabemos de alguna intención de la gente de Hidráulica de llevar el complejo lacunario y los colastunas a trabajarlo en costa 86 y los pehuajenses sabemos cuándo se lo trabaja con semejante altura lo que termina ocurriendo. Digamos, hay una serie de preocupaciones que tenemos. El diputado Alegre es un interlocutor más que válido, ha sido intendente y ha tenido, el general Villegas, y ha tenido que atravesar unas cuantas inundaciones. Así que bueno, estamos coordinando alguna serie de acciones para las próximas semanas. Necesitamos, obviamente, una defensa de lo que es esta región, esta parte, porque la zona norte es hoy la más perjudicada, es donde están concentrados los pocos esfuerzos de provincia, porque hay que decir también que más allá de anuncios rimbombantes, es poco lo que se ha hecho en este año. Bueno, lo poco que se está haciendo se está haciendo en la zona norte y el temor es que se acelere el agua desde la zona norte por las interdunas y termine en poco tiempo afectando primero Trenkelauken y ya sabemos cómo sigue todo, luego será Trenkelauken en la altura de Beruti, luego será Paso y así Pehuajó y Madero y Carlos Cazares. Entonces, digamos, en todo su desarrollo hacia el salado. Nosotros entendemos que cualquier obra que se realice debe hacerse el sentido inverso, de esto ya hemos hablado hasta con el propio Intendente, con quien coincidimos en este tema, que por otra parte no hace falta ser ingeniero hiráulico, sino tener un poco de sentido común, pero a veces el sentido común no es algo demasiado general en la política y a veces para sacar un problema de un sector a veces se lo transporta a otro lugar, que es lo que estamos temiendo. Así que básicamente hablamos de esa cuestión, también de otro tema que es muy importante, es un tema muy técnico, pero que tiene que ver con un proyecto del diputado de Gilberto Alegre, que es la nueva ley de semillas, que esperábamos en el año legislativo pasado hubiera quedado ya aprobada, pero bueno, eso no pudo ser, hubo otras prioridades aparentemente, pero está todo dado para que este año sí ocurra, son temas demasiado técnicos, digo, como para, pero que sí afectan a nuestra región y a los productores, y bueno, un poco repasar, puntear estos temas y definir fundamentalmente, como te decía, en materia de lo que es la situación hídrica, ellos allá en Villegas están pasando la feo, muy complicado y con perspectivas de entrar a, estamos en la zona de mayor, en la zona del año, la época del año con mayor evapotranspiración, y estamos después de marzo entrando a una época en la que normalmente debería llover un poco más, con lo cual la situación tendría a agravarse, disminuyendo la evapotranspiración, y además el tiempo hace que el agua, toda esa masa de agua, parte de esa masa de agua, avance hacia nuestra zona, así que estamos sumamente preocupados y seguramente ya hemos definido algunas acciones de las que vamos a dar cuenta en los próximos días, tendientes a, bueno, a tratar de defender el distrito en cuanto a algunas obras de las que se están hablando y que queremos evitar. Pablo, ¿las acciones pasan por gestiones ante el gobierno provincial o directamente por reclamos a través de la justicia? En principio la idea nuestra es tratar de hacer entender en los ámbitos donde se toman decisiones que en todo problema hídrico tiene que haber una cabeza técnica, porque esto lo hemos visto incluso desde el periodismo, es lógico que quien tiene el agua pretenda hacer un canal para llevarla lejos, el tema es que sobre esa persona que con lógica está pensando en esa situación, debería haber un técnico pensando cómo llevar el agua donde tiene que ir y no correr el problema del lugar o por solucionarlo en un lugar, provocar uno más serio en otro, ¿no? Y lo que nos está pasando en todo este tiempo, en todo este año, es que no estamos viendo una cabeza técnica al frente de esta situación y a veces, al menos por lo que se conoce públicamente, parecieran prosperar ciertas ideas que no tienen una visión global de lo que es toda la cuenca, que aquí donde se toca un sector se perjudica otro sector, donde se corta una duna, el agua se acelera y lo que tardaba meses lo tenemos en semanas, digamos, nos preocupa mucho esa situación y, bueno, queremos expresar la voz de Pehuajó, que no ha estado representada, al menos en alguna de las reuniones, la última hace una semana en la ciudad de Trenquelau, quien se ha hablado de otra reunión para fines de febrero, pero hasta el momento no tenemos la posibilidad de participar, no lo han tenido tampoco las entidades relacionadas al agro y estamos muy preocupados por muchas versiones que circulan, incluso de algunos referentes políticos, no técnicos, políticos, y cuando la política se pone encima de la técnica en un problema como el hídrico, las consecuencias pueden ser muy graves, sobre todo para quienes estamos aguas abajo de donde hoy está el foco de la inundación, ¿no? ¿Considerás o creen al menos que esta ausencia de Pehuajó en las reuniones tiene que ver con esto, con una cuestión más política que técnica, que no tiene que ver con, y una pregunta tal vez, rozando la inocencia, ¿un olvido? No, evidentemente aquí tampoco está Cazares representado, que tiene sus intereses en la evacuación del agua, camino al salado, digamos, ¿cómo que ha cambiado? Yo recuerdo las crisis anteriores que la he descubierto como periodista, Pehuajó siempre ha estado, como ha estado Cazares, ha estado el 9 de julio, ha estado Trenquelau, que en Villegas, América, estamos todos, digamos, representados, y por sobre todo, siempre una palabra técnica de la dirección de hidráulica, tratando de, este, una tarea bastante difícil, manejar los ánimos caldeados a veces, las pretensiones políticas en otras, tratando de imponer soluciones técnicas, ¿no? Bueno, es lo que pretendemos que prime en este momento la mirada técnica por sobre lo que cualquier referente político pretenda hacer con el agua, y nos parece que Pehuajó, tampoco Cazares, pero bueno, hablamos por Pehuajó, ha tenido una representación en esas mesas como para poder defender al distrito. Tal vez la estrategia en el caso de Pehuajó, por parte del Ejecutivo, vaya por otro lado, nosotros en principio lo que pretendemos es hacer oír nuestra voz ante las personas que tienen a su cargo tomar decisiones en cuanto a las obras, ¿no? Pablo, estaremos atentos, por supuesto, creo que a todos los pehuajenses nos preocupa la posibilidad de volver a inundarnos con todo lo que significa, con todo lo que hemos padecido y con lo que costó en cada oportunidad de recuperarnos. Queremos, ojalá se logre revertir esta situación y por lo menos controlar el ingreso de agua para evitar perjuicios mayores. Quienes están al norte del partido, los productores, están encendiendo luces de alarma desde hace un tiempo, a veces deberíamos prestarles mucho más atención, la prestamos cuando ya a veces es tarde. Queremos anticiparnos a una época de lluvia, ojalá podamos y ojalá también prime la cordura y la visión técnica de un problema que lo es, es técnico, y que no se sucedan situaciones como han ocurrido otras veces, que nos han perjudicado y mucho, y bueno, ojalá nos estemos equivocando, pero avizoramos en los próximos meses al tema de las inundaciones como uno de los temas, lamentablemente, otra vez centrales para esta zona en particular, para nuestro distrito en particular, ¿no? Bien. Pablo, muchísimas gracias como siempre, y para la próxima esperamos las fotos, nada más. Bueno, me preocupo a intentarlo. Dale, muchísimas gracias. A intentar recordarlo. Muchísimas gracias, lo vamos a agradecer, sobre todo, vos fijate en enero, enero, febrero, ¿eh? Sí, es complicado. Lo que pasa es que uno también viene a esta altura ya con algunas neuronas, de las pocas que le van quedando ya bastante mareadas, claro, bastante rezagadas, y bueno, pero bueno, ya va a salir, ya va a salir. Yo confío en que sí, vamos, sí se puede. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno.